Miren, me trajeron flores. El hombrecito me trajo flores, se las ripó. Mira, dice, ¿quieres salir a un date conmigo? Ay, es la primera vez que me trae un... Ay, ¿me trajiste flores, Emanuel? Sí, mira, claro que sí. No. ¿No? No. ¿No fuiste tú? No. ¿No? Ah, yo sé que son para ti, no para mí. Pues dice, ¿quieres salir a un date conmigo? Son mías, ¿no? ¡Au! ¡No! La tarjetita dice, ¿quieres ir a un date conmigo? Sí quiero. ¿A dónde más se va a llevar? ¡Ay, qué emoción! Me puedo poner con un vestido de vaca bien largo y toda la cosa. ¿Pero por qué te vas a ir? Pues contigo, Emanuel, tú me mandaste las flores. Yo no te mandé nada. Yo, pero ¿dónde llegué a los de misa? ¿Y qué tiene que...? ¿La muchacha la trajo? Pues yo sé que tú no la trajiste. No, pues no, pero tampoco te las mandé. ¿Quién te las mandó? Ay, Witte, es tú, Emanuel. ¿No te gustas hacer la de todos? ¿Qué te costaba llegar a...? ¿Y pusieron nombres? ¿Qué hombre le va a mandar flores a una mujer sin nombres? Pues tú, porque tú ya sabes que yo... Yo nunca te he mandado flores así. Ay, Emanuel, déjame arreglo y nos vamos a ir. Me puse el vestidito morado, que me encanta. Dice, ¿sabes qué? Esta es la ocasión perfecta para el date. Emanuel, estoy lista. Ding, 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 ding. ¿Te gusta? ¿Para dónde vas a ir? Ah, pues al date, Emanuel. ¿Qué date? Yo no te invité a ningún lado. En el... Apenas ando saliendo de misa. En el papelito dicen, ¿quieres ir a un date? Pues, ¿quién te quiere sacar a un date? Porque yo nunca te agarro flores así. Siempre agarro flores con un base. Esos flores que le mandan a Carla. ¿Y quién te los mandó? ¿Y quién sabe la decisión de la casa? Me voy a tomar unas fotitos con ellas, porque a mí me encantaron. A mí nunca me habían mandado un ramo de flores luchonas. Y pues dije, ¿sabes qué? Mirá, dámelas, dámelas. Las vas a poner en agua, ¿verdad? No, le voy a tirar. Emanuel, no, 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 no. Emanuel, no, 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 son tuyas. Emanuel, te las compré yo a ti. ¿Por qué? En vez de si me las... No, 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 no. No, 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 yo te las compré a ti, es neta. Es que mira, dije, ¿sabes qué? Se pasó con la broma de la Barney. Barbie que diga barbo. Lo que decía, dije, ¿sabes qué? Le voy a comprar unas flores. Es neta lo del date. Quiero que nos arreglemos bien papis hoy. Ya le dije a mi mamá, nos va a cuidar al niño. Y nos vamos a ir a un date. Acá bien arreglados. No, no, no te la creo. No, lo que van diciendo ahorita es salvar las flores. Que alguien te mandó. No, Emanuel, es una broma. Es una broma. ¿Quieres ir a un date? Estoy yendo y siguiendo con tus bromas. Pues el de la Barbie no estuvo tan chistosa. El Barbie tiene 700 mil personas que le gustó. ¿Quieres ir al date conmigo o no? Tú me vas a visitar, pues. Es un móvil que tú vas a pagar. ¿Te gustaron tus flores? Sí, sí. ¿De verdad son míos? ¿Es neta? ¿Neta, neta? Sí, mi amor. ¿Para que veas? ¿No lo juras? Sí. ¿Que tú me compraste estas flores para mí? Sí, sí. ¿Con tu dinero? ¿Pundimos qué con el tuyo? No lo saben. ¿Sí quieres ir al date? Sí. ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora? Sí, ahora vamos. ¿Saben qué? Les vamos a grabar todo el date en el canal de Emanuel y se los vamos a subir ahí. ¡Gracias por ver el video!